Inscribirse en programación para niños y niñas es muy fácil, solo debes seguir los siguientes pasos. Primero, ingresa a www.talentodigital.gov.co. Segundo, busca la convocatoria Programación para niños y niñas 2022 y haz clic. Tercero, lee los términos y condiciones y da clic en Inscríbete aquí. Cuarto, inscríbete con tu cédula en el portal de Servicio de Autenticación Digital. Quinto, si no estás registrado, debes hacer el debido proceso. Sexto, una vez diligenciado el formulario, debes activar la cuenta en tu correo electrónico. Séptimo, regresa al portal de Autenticación Digital e inicia sesión. Octavo, ingresa a la convocatoria de Programación para niños y niñas. Noveno, diligencia el formulario y listo. Espera el 21 de abril el listado de docentes elegibles y empieza la formación el 25 de abril.